Vengo ante ustedes para hacer entrega del documento que avala el trabajo realizado durante este primer año de gobierno de la Administración Municipal 2021-2024, mismo que se basa en recorrer la ruta hacia la competitividad. El 10 de septiembre de 2021, rendí protesta de ley como presidente municipal de Chihuahua, resultado de la confianza depositada por las familias de nuestro municipio en un servidor. Ese día me comprometí a desarrollar un gobierno a partir de cinco grandes pilares. Seguridad como la base de todo lo bueno. Un gobierno honesto, transparente, eficaz y eficiente. Servicios públicos de calidad. Obra pública bien pensada, bien planeada y bien ejecutada. Y desarrollo humano anclado al desarrollo económico de nuestro municipio.